Y así comenzamos Cercanías de Chicago Nos estamos acercando a Chicago chavales Muy buenas y esto es The 4 Speed The Run Que bonito eh Como se me llena ahí Y lo que es la boquita al decir The Run Que parece que hasta que es inglés Bueno vamos a ver, vamos a seguir con las carreras Estamos en el puesto 67 Recordad que teníamos que bajar hasta el número 50 Nos quedan ya A poquito para llegar a Nueva York A Las Vegas Bueno, cada vez se pone más complicado La policía da más caña, da más cera Esto es mucho más difícil cada vez Recordad que últimamente ya tuvimos que cambiar A este coche Porque si no, no cogíamos al delante Era prácticamente imposible Y ahora aquí los amigos no vean ¿Sabes? La verdad que este es un coche que creo que ya son De los que consideran de nivel 4 Tengo un puente más rico Es un poquito de volumen que lo tengo un poquito bajo Vale, bueno ha sido mi mejor curva Ya tenemos ahí un poquito de De nitro Vale, tenemos que adelantar a 5 a todo esto Que ni siquiera lo había visto Y coger al primero De por si Está siendo complicadete Podría haber cogido el atajo Pero teniendo a estos dos cerca Utilizando un poco mi estrategia de adelantamiento ¿Sabes cómo te cuento, no? Pues eso Ahora sí vamos a coger este Vamos a dar un poquito al turbo Un pequeño brinco Saltamos, pero casi Vamos después delante Vale, creo que se me ha descontrolado un poquito el coche, ¿no? He ido a cogerle la curva Sin darme cuenta He cogido el atajo Y ha pasado lo que ha pasado Pero no pasa nada Rápido Repetimos Por el campo de mazorcas Joder mía, tengo los mazorcas No sé yo si esto va a ser un atajo en condiciones, eh También te lo digo Vamos a darle aquí un poquito de Vale, no ha sido el mejor atajo del mundo También hay que decirlo Bueno, vamos a ver 4 kilómetros y medio Hemos conseguido adelantar a 3 Y tenemos a los dos primeros aquí delante Chaval, ¿no? ¡Madre mía, chaval! Me he llevado todas las vallas del condado Tengo que ser un poquito más preciso En el modo de conducción ¡Uf! Por los pelos locos Como veis, cada vez cuesta más alcanzarlos O sea, hombre, a ver No es que esté haciendo mi mejor carrera Acelerando ahí al turbo Con el nitro y todo Antes de una curva Pero es que así soy yo Conductor agresivo donde los haya Estoy tirando freno a mano Como si no hubiese un mañana ¡Vamos, niño! ¡Yeehaw! Pues nada, al final No ha apostado tanto, ¿no? Si mantenemos la distancia También es verdad que nos ha venido Una zona de curvas más suaves Colando curvas Vamos a coger el asfalto Ya están aquí, ¿sabes? Le cerramos el paso Vale, ni siquiera ellos Han cogido el atajo Mirad donde no debía ¡No! ¿Por qué? Se iba pegadito al borde ¡Oh, qué timo! Otra vez cogimos el atajo Porque eso Me comía la curva entera ¡Vamos! ¡Vamos, niño! Bueno Lo vamos a poner peor que antes, ¿vale? Porque... Madre mía Bueno, 5 de 5 Ahí vienen todos Apretamos turbo Y acabamos bien la carrera ¡Como tenemos que haberle acabado! ¡Uf! Me cuesta cogerles ya, ¿eh? Me cuesta un triunfo cogerles Pero bueno Seguiremos confiando en este coche Que tiene un buen manejo Y... Y con solo tomar un poquito mejor las curvas Es que voy a tope, ¿sabes? No freno O sea, voy a saco ahí No freno Y debería tomarme un poquito más con calma las curvas Así que bueno Vamos a ver qué nos dan el nuevo nivel Un fondo de perfil Cuidado al fondo ¿Eh? Cuidadito Madre mía Pasa al fondo, ¿eh? Cuidado Y Picasso Muy bien Pues nos han dado un fondo Muy rico A la siguiente carrera ¡Vamos! Bueno, pues ya estamos a la siguiente carrera Y tenemos que ganar 8 posiciones Y mira con qué carros me van, ¿sabes? Hasta luego, crack Ahí ya si eso os cojo Vale, lo que he dicho antes Las curvas mejor cogidas ¿Dónde vas crack? Hasta luego ¡Eh! A mí me vas a echar Yo aprendí a echar a la gente, chaval Yo aprendí a echar a la gente Bueno, no queda muy épico eso Más bien lo que quiere decir Es que yo he enseñado a la gente Eso lo he inventado yo Lo de Chávez De la carretera ¿Cómo lo hacía? Un toquecito en el morro Y listo Vale, nos pegamos a la gente Nos cogemos Nos cogemos Tres delante ¿Dónde vais sin cochazo? Lo loco Vamos a coger rebujos Mira esto Un chiquitajo Lleva el chasis Vamos, rozando suelo Bueno, de momento Y rectas, largas No nos va mal ¡No! Menos mal Y solta el acelerador ahí Como un bañán ¡Uh! Que se me han comido loco La que he liado ¡Ja, ja! Bueno, vamos a darle a esto Que hace un rato Que le podía haber dado Y estoy gastando aquí Bueno, acumulando de más El nitro Para nada Un buen nitro Ya le hemos alcanzado Gasolinera Pues si queremos cambiar de coche No, ahora mismo Aguantamos Aguantamos con este Yo he puesto por este coche Vamos, chavales Vamos Tengo ya todos alante Hasta luego, ¿eh? ¿Os acordáis A que hay que empujar Nada más empezar? Ahí le tienes Troquecito La gente se dispersa Adelantamos con tráfico Esta es nuestra oportunidad El no liarla con tráfico Que ya sabéis Que es un buen de liarla Vamos a darle aquí Al nitro por fuera En la curva En la curva Así soy yo Dos kilómetros coma nueve Y estos corren como Como jamelgos Así que tengo que acumular El nitro Y en el último kilómetro Jugárnosla Es que lo veo Lo veo adelantamiento En el último kilómetro Con el nitro puesto Me ha tocado Ha frenado En la curva Yo sabéis que no freno Y claro En el último kilómetro Como he dicho Nos toca jugárnosla Aguantamos un poco más Y le damos a tope Le damos a tope Vamos que viene Vamos que viene Bueno lo mío Con los coches No es normal También lo digo No pasa nada No pasa nada Es lo que tiene Jugar con teclado el rato Que no puedes calibrar Bien lo que paras Adelantas Lo que frenas En fin Excusas Para decir que el coche Está estruzado Como siempre Bueno vamos a la siguiente carrera Vamos Acelera Hay que llegar Entre los 50 primeros A Chicago Eso estamos Y Jack Tengo noticias Los de la mafia Te han preparado Un comité de bienvenida En la ciudad Gracias por el aviso En serio No bajes la guardia Ni por un segundo No sabía que te importara Vamos Niños Los mafiosos Vamos 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 Dime que tengo que pillar El de la mafia Bueno Pues Hay que adelantar a los 4 Si queremos llegar A los vegas vivos Bueno Más que adelantar a los 4 Lo que hay que hacer Es sobrevivir A los disparos de la mafia Pero no pasa nada Ya tenemos A los contrincantes A la mafia Y como no A la poli No hay ningún problema Uy Estos son de De uno por uno Manteniéndonos en cabeza Que hace crack Mira como le apretaba aquí Vale vale Uno fuera Con tráfico Se pone esto Intenso Vamos a por el siguiente Ahí le tenemos Número 52 Vamos 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 No me acuerdo Que coche era El de la mafia Pero vamos Como le trinque Por la carretera Va a flipar Le voy a meter La pistolita En el bolsillo Donde no le cabe Vale Controlamos Bien Mantenemos la distancia En el minimapa Dos Uno Un pequeño turbo Pergastándolo también Que tenemos ya Al otro a la izquierda Venga Vamos 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 Bueno no pasa nada No pasa nada Son 24 segundos Lo tenemos bien Lo tenemos bien Vamos a intentar Coger el rebufo Bueno lo tenemos bien Vamos a gastar el litro Para Que bonitas son las curvas ¿Ves? Es que frenan las curvas Al final es inútil Voy aquí pegadito Ah no Eso si que no Habéis visto que se ha chocado Se ha chocado Vale 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 Y aquí capuflado Le tenemos No sería este El mafiosillo de antes ¿No? Vamos a cogerle Si me dejo de ir Contra las paredes Mucho mejor Y adelantando cerquita Cogemos nitro Vale Vamos Vamos crack Que ya me tienes aquí Bueno No seré yo el mal listo Vale Vale El no me saca ventaja 13 segundos 10 Acumulo nitro Acumulo nitro 9 segundos 9 segundos Te lo vas a comer Y en cuanto sacamos de la curva Vamos Se choca y lo tenemos Uy Uy Que solta aquí los mandos A lo loco Levantaste la mano del teclado A ver ¿Dónde está el mafioso? Jack ¿Sigues conmigo? Ya deberías conocerme a Sam Vale Último empujón Hasta Nueva York Es hora de pasar A primera fila Vamos niño Nos ponemos duros Mira la mafia Que nos siguen los mafiosos Me encanta que nada más Empezar el vídeo Salgamos con un tiraco Los cristales rotos Y lo terminamos Con el coche impecable ¿Eh? Como lo veis Siguiente carrera A por allá Marcus proviene de la familia De Chicago Con contactos Su tío Quien siempre decide Infundió en él Su pasión por el motor Más que ganar La principal motivación De Marcus Es sacar a Jack De la carretera Para siempre O sea Nos tiene tirria Aquí el amigo Vive solo por hacernos la puñeta Bueno Ahí vamos Ahí detenemos Uno contra uno Juan versus Juan ¿Y por qué salgo contra el muro? Por favor Que me lo explique Salía en dirección contra el muro El tirón Vamos Marcus Un uno contra uno Tú y yo solos Tú ya estás en la meta Y yo casi saliendo Pero no pasa nada Mierda Mierda Por no comerme el coche En el giro Vale, vale Es que es imposible O sea Es que en la salida Ya me deja tirado No te digo nada Así que aquí La cuestión va a ser En las curvas Bueno Lo haré peor que antes Y todo Vale Curva cerrada Posible coche Bueno no Porque ya ha pasado Vale Otra curva Cerrada Que no sé muy bien Por dónde va Pero aquí hemos cogido El atajito Que nos ha venido Muy bien Vale Ahí le taponamos Porque él se choca Nosotros giramos Vale, vale, vale Vale O sea que no tengo que comerme No me Para no salir del coche Para no salir del coche Loco Corre por tu vida Pues corre Corre ¿Qué hago? Acelero El intro Vamos niño Que nos persigas también El helicóptero ¿Qué dices? Vamos 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 Que locura Que locura Que locura Corre 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 Uff Chaval Voy apurado con los botones Y mira que lo estoy dando rápido Madre mía Perdido Venga hombre Porque me he equivocado Darle un botón Vale, vale, vale Vale, vale O sea no puedo fallar Ni una loco Va También me sigue la poli Entendido Me digas hombre Vamos A la primera no A la segunda sí Sí, sí Ahora paro Ahora paro Un coche patrulla Jamás Bueno Entiendo que el duelo con el otro Lo hemos dejado en stand-by ¿No? Vale, estoy viendo Y controlando el coche Porque no sé muy bien Cómo va También os lo digo Vamos Niño Vamos 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 Esto no tiene Ni nitro Ni tiene nada ¿No? ¿Cómo me están poniendo? ¿Cómo me están poniendo? ¿Pero cómo quieres Que emite con un coche policía Así Sin nitro Sin turbo Y sin nada? Madre mía Madre mía Uf Tenemos que salir de Chicago Cinco kilómetros Un helicóptero Disparándonos Y un coche de la policía Y un coche de la policía Destrazado O sea Fácil, ¿no? Y sin nitro O sea Por favor ¿No puedo cambiar de coche En el túnel? Así le he de pista a todos Sería un puntazo El río no, hijo Los túneles estos Que no sé Y para donde van Madre mía Vale, 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 vale Vamos, vamos Menos mal que aquí La mitad de la ciudad Está cubierta, ¿sabes? Ya está El foco es donde apuntan Así que hay que esquivar el foco Madre mía Para adentro Para adentro Vale, al final A la derecha Está de quieto Está de quieto ¿Qué hace? ¿Esto va solo? Vamos, niño La que está liando la poli Bueno, la poli o los mafiosos Una de dos Suad, o saquen la poli Confirma Madre mía, niño Madre mía O sea, ¿sabes la que estáis liando, loco? Que estoy disparando civiles ¡Pero locos! ¿Pero cómo voy a parar Si me estoy disparando? ¿Qué se le ocurre? A la vía del tren Pues nada A la vía del tren Madre mía ¿Cómo está el coche, loco? Está como por pasar la ITV Uf, concentración máxima en túneles No, 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 no Que no estoy ahí Que estoy más a la izquierda Un poquito más a la derecha Uf No, no, no ¿Really? Oh, my God Vamos, qué toñazo, chaval Escapar del coche Ya estamos Dando las teclitas Dime que cogemos un tren para escapar Y me veo conduciendo un tren Por las vías Ah, vale Me ponéis como para mirar a cualquier lado Coscorrón, ¿eh? Vamos, loco Tienes que salir del coche Y viene un tren Como si lo viera Vamos, dime que tengo que hacer A ver Vamos, vamos, vamos Vamos, que viene Que viene un tren, loco El tren de mis days Y de las cuatro y media Sal, 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 sal Uf, chaval Uf Bueno Uf, qué intenso, tío Ahí estar pendiente Que tecla dar Mientras un tren te viene a atropellar Uf Vale, pues Siguiente Carrera Y con esto acabamos Joder, mía Qué estrés, loco Qué intenso Uf No sé si dejarlo aquí ya Nah Lo dejo aquí Que estoy muy estresado Tengo que relajar los músculos Bueno, pues espero que os haya gustado Y en el próximo A ver cómo continuamos Cómo seguimos Y qué es lo que hacemos Así que chao, chao Os espero en el siguiente Adiós